En más información, en cumplimiento a la décima recomendación enviada por el grupo de trabajo que analiza la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género, el Instituto para las Mujeres de Guanajuato trabaja en reeducar a 399 hombres de 23 municipios del Estado. Lo informa así la encargada de despacho del Instituto de la Mujer, Anabel Pulido, quien señaló que la reeducación de hombres generadores de violencia se da de manera coordinada con la Secretaría de Salud y autoridades municipales a través de centros de atención itinerante. La décima recomendación de un total de 13 enviada al gobierno de Guanajuato, expone que en el Estado son necesarios los programas de atención y reeducación de hombres generadores de violencia. Esto documentó la encargada de despacho del IMUG, la abogada Anabel Pulido. Y nosotros ahorita actualmente tenemos 399 hombres en diferentes municipios a los cuales estamos atendiendo en esta situación. También quiero generadores de violencia, en donde ellos se reconocen violentos y acuden a estos programas. Pero déjame decirte también que el Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia al interior de su Comisión de Atención están trabajando también en la creación de otro modelo de atención para hombres generadores de violencia que nos permita llegar a los hombres que han sido sancionados y que al ser sancionados pues la sanción implica justamente que pasen por este proceso de reeducación y a los hombres que ya tenemos con una sanción que ya están purgando una pena privativa de libertad y llegar también con ellos y darles estos programas de reeducación. ¡Gracias!